Bueno, al pueblo tribal afrodescendiente, quiero sentidamente hacer una invitación a integrarse a la consulta del patrimonio. Hoy día estamos siendo consultados como pueblo por primera vez. Es muy importante la opinión de cada uno, porque hay muchas problemáticas culturales que tenemos hoy día, por nombrarle una, los espacios donde están las Cruces de Mayo están siendo invadidas por sembradido, entonces no tenemos oportunidad de acercarnos a lo que es la Cruz de Mayo, que es tan importante para nosotros. Entonces, invitar a toda la comunidad afrodescendiente a participar en estos procesos, también así a estar atento al reglamento, porque el reglamento cuando se ejecute, efectivamente vamos a empezar el proceso de políticas públicas para nuestro pueblo, lo cual nos merecemos largamente. Así que, cordialmente invitados a que participen en todas nuestras actividades.